Por parte del PSOE Fontaniego, pues desear a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas, así como a todos los visitantes que vengan estos días a compartir con nosotros nuestra fiesta, pues que pasen un feliz carnaval, que empezará mañana con Ejo Velardero, como tú bien has dicho, que ha sido la razón por la que nos hemos reunido hoy aquí miércoles y bueno, decirle a todos que disfruten de esta fiesta, que es de los Fontaniegos y que se hace para ellos, que la fiesta la formamos nosotros, los que en estos días pues perdemos un poco la vergüenza para salir disfrazados, los que intentamos disfrazar también a nuestros niños para seguir inculcándoles este valor que tenemos en nuestro pueblo y un valor que las instituciones también tienen que trabajar para que año tras año se vaya consolidando como la fiesta que es. A mí personalmente me gustaría, y a modo de homenaje en esta fecha, pues también recordar el trabajo que se realizó en un gobierno socialista con Pepe Medrano a la cabeza, que fue uno de sus últimos logros, pues fue la declaración del carnaval como bebé de interés turístico de Andalucía, que lo hace especial, sobre todo fuera ya de nuestro pueblo, le da proyección fuera de nuestro pueblo, que es lo importante de la fiesta, y nada, agradecerle a todos los fontaniegos y fontaniegas el hecho de que conviertan esta fiesta en especial, agradecerle a todas las personas que forman parte de agrupaciones, murgas, comparsas, chirigotas, que hemos visto que se han ido adaptando con los tiempos, también creemos que, sinceramente, los técnicos de turismo están haciendo una labor importante, dándole proyección al carnaval tanto dentro como fuera de nuestro pueblo, y bueno, también yo lo pienso, y digo los reposteros estos de fuentes magníficos que tenemos, que van manteniendo ese dulce típico día a día, aunque sabemos todo que el agosto del entornado lo tenemos en febrero, y nada, y evidentemente también muchas gracias a vosotros, porque con vuestro trabajo y con vuestros vídeos, que cada vez están mejor editados, hacéis que el carnaval llegue a esos vecinos que están fuera de fuentes y que pueden hacer que esta fiesta también sea su fiesta. Así que nada, feliz carnaval y un próspero pueblo ardero.